Bienvenidos al podcast diario de Servimedia. Somos la agencia de noticias líder en información social. ¿Te has perdido lo más importante que ha ocurrido en la jornada de hoy? A continuación te cuento en menos de un minuto los titulares más destacados de este lunes, 22 de julio de 2024. El juez cita a Pedro Sánchez el 30 de julio como testigo en la investigación sobre su esposa. Bolaños atribuye la citación de Sánchez a una persecución despiadada por parte de la jauría ultraderechista Feijó lamenta la imagen de país que dará Sánchez al tener que declarar ante el juez. El PSOE rechaza retirar la ley de extranjería porque quiere que todos se retraten el calor vuelve a ser protagonista esta semana. ¿Te han sabido a poco los titulares? Pues ahora te resumo en un par de minutos los datos más importantes de estas noticias. El juez cita a Pedro Sánchez el 30 de julio como testigo en la investigación sobre su esposa. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como testigo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 30 de julio, a partir de las 11,00 horas, en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Bolaños atribuye la citación de Sánchez a una persecución despiadada por parte de la jauría ultraderechista. El ministro ha recordado que todo se inicia con organizaciones ultraderechistas y otras marcas blancas del PP, presentando denuncias falsas, pidiendo pruebas que no pretenden esclarecer nada porque no hay nada que esclarecer. Además, ha señalado que pese a esto Sánchez va a ser presidente durante muchos años. Feijó lamenta la imagen de país que dará Sánchez al tener que declarar ante el juez. El líder popular ha señalado que es triste que la primera vez que dé explicaciones sea ante un juez porque ha sido llamado a declarar. El líder del principal partido de la oposición ha recordado al presidente del gobierno que, como testigo, tiene que decir la verdad y ha recalcado que es algo a lo que no está acostumbrado. El PSOE rechaza retirar la ley de extranjería porque quiere que todos se retraten. El portavoz socialista ha recordado que hablamos de la atención a unos niños que huyen de las guerras y buscan poder vivir y tener un futuro. Desde el PP se han plantado ante el rechazo del gobierno a su petición de más recursos para atender a la inmigración. Sin embargo, el Ejecutivo canario ha pedido responsabilidad y sentido común de cara a esta votación. El calor vuelve a ser protagonista esta semana. A partir del martes se esperan las jornadas con temperaturas más altas. Concretamente, las máximas superarán los 35 grados en la mayor parte del país y volverá a haber 40 y 42 grados en el centro y sur peninsular. Gracias por escuchar los titulares de la jornada en este podcast de Servimedia. Como habrás notado, soy una inteligencia artificial que está aprendiendo a contar las noticias más relevantes de cada jornada. Poco a poco iré mejorando. Gracias por confiar en mí y gracias por informarte con Servimedia. Servimedia. Líder en información social.